Saludos mi gente, todo lo más AlamojaTV de RobaPauta Reportando directamente en nuestro canal de YouTube Hoy queremos hablar de varias cositas Que han estado pasando en el género Durante estos días También le queremos recomendar el nuevo tema de Fanta UCI Subieron los precios Allá abajo Les vamos a dejar la descripción para que busquen este tema Lo escuchen, les dejen su opinión Y lo sigan en sus redes sociales a Fanta UCI Y comenzamos con las noticias Y se preguntan si Ñengo Flow grabaría O no grabaría con Tekashi 6ix9ine Yo me imagino Que todo el mundo tiene que saber obviamente la respuesta De Ñengo Pero siempre está cabrón Escuchar las respuestas que tiene que decir de Ñengo Vean este video ¿Colaboraría con Tekashi? Con Sidney ¿Con quién? Con Sidney Porque me puedes partir de la boca el chota de ese cabrón Estás loco Nosotros llevamos los códigos como son Y ese cabrón arreguindándose Que si no, que si no hicieron esto Con usted de la calle Usted no puede chotear usted de la calle Usted se muere con los códigos de hacer buches Si a ti te hicieron eso Pues busca la forma de juguengarte Y hacerle lo mismo para atrás Pero tú no puedes arreglarte eso Para estar choteando En la calle hay código Y hay que respetarlo Y la calle no es para el mundo Desde luego Él siempre venía diciendo Que él era calle a calle Y no fue chotea la primera Si el calle Que se grabe en un live Caminando por la calle A ver si es un hijo de puta ¿Verdad? Me van a hacer un face sin la guardia Ahí tiene la respuesta de Ñengo Flow Que tú y allí for life Así que déjame ahí abajo en los comentarios Lo que tú piensas Sobre esta opinión de Ñengo Flow Oye y todo el mundo sabe Que estos días salió el álbum de Emanuel El cual podemos ver aquí en pantalla Que el primer día de streamings Alcanzó más de 18 millones de streaming Lo que podemos decirles que Los artistas siguen haciendo muchos números Aunque estamos pasando esta situación Del coronavirus y todo eso Pero por eso no podemos dejar De seguir apoyando a nuestros artistas Bad Bunny ahora mismo Sigue siendo el número uno En cuestión del debut de Spotify Que hizo 61 millones El primer día de De la salida del álbum Pero es que como quiera 18 millones es un montón Como quiera No estamos criticándolo ni Ni poniéndolo por debajo Ni poniéndolo por encima Eso que Lo que queremos decirles es que Darles la información Solamente de las cositas que están pasando Así que felicidades a Noel Con su nueva producción Esta en la calle también está disponible En loMasALAMODATV.com Así que entra ahí abajito Y puede escuchar Emanuel En nuestra página web Oye y Bad Bunny Se encuentra este mes de mayo Del 22 al 28 Entre los top 10 artistas de YouTube Como podemos ver en pantalla Se encuentra Lil Baby con 52 millones Youngboy NBA 44 millones Future 35 millones Road Wave 33.8 millones Y San Benito Y San Benito En la posición número 5 Con 32.8 millones Solamente del 22 Al 28 de mayo Que eso es Una semana So imagínate cuánto Cuánto está en dinero En YouTube De esta gente Ay señor Esto está brutal Así que felicidades Bad Bunny Por seguir Representándonos A los puertorriqueños Así que estamos bien orgullosos Deja un comentario aquí Si estás orgulloso de Bad Bunny Si eres fanático O si Comenta lo que te dé la gana En verdad Algo que tenga que ver Con Bad Bunny Obviamente Oye y Rafael Pina Pina Records Anunció que hoy sale Un nuevo tema De Nati Natasha Que Marte fue Como lo pueden ver Aquí en la pantalla Lo puso hace unos minutos En su Cuenta de Instagram Así que todo el mundo Este pendiente hoy Para el lanzamiento Que Marte fue De Nati Natasha ¿Qué pasó? Próbate con otro culito Pero al final No te resultó Próbate con otro culito Pero al final No te resultó Oye y hace unos días atrás Estuvimos con Oswald En entrevistas Desde nuestro Instagram Live Está disponible Pero también va a estar disponible Aquí en nuestro canal Así que vean un poquito De lo que hablamos con él Y denle en click Para que vean la entrevista completa Los números que le está buscando Para X negocio O la disquera Esto y lo otro Tiene que ser un negocio Al final del día Exacto A el que le llegue Sin ser negocio Tiene que agradecer Porque eso es una bendición Exacto Eso es una bendición Exacto Porque hay Hay talento Hay casualidades Y hay bendiciones Amén Así me invito Así me invito Todo es posible En verdad Por eso es que uno No se puede Claro que sí Como no se puede Encerrar Al que le llegue Esa colaboración Y no limitarse Y no limitarse Nunca Nunca te puedes limitar Si quieres algo Tienes que ir a ti Eso va empezando Hay mucha gente Que quiere empezar Pensando Yantre Le meteré Yo le meto Vamos pa' encima A que la gente A que la gente Piense lo mismo Que tú Exacto Si la gente te escucha Si la gente te escucha Ni duda Seguro Seguro Ellos van a decir Oye el chavalito Está puesto Exacto Gracias mi gente Por seguir sintonizando Lo más a la moda TV Yo sumo 80 mil Suscriptores Si deseas promocionarte Con nosotros Puedes escribirnos A lo más a la moda TV Aroba Gmail Síguenos en Facebook Instagram En Twitter Que siempre estamos activos En todas las redes sociales Y lo que necesiten Pues Encontrarles Lo más a la moda TV Punto com Porque aquí Lo único que van Es a enterarse De las cosas Pero si quieres Escuchar los nuevos temas Quieres ver los nuevos videos Tienes que entrar ahí Lo más a la moda TV Punto com Así que mi gente Gracias por todo Estamos activos Opa y simota